muy bienvenidos a un nuevo video de leka dragon ishi continuamos dudo que el informante me sirva de mucho ser mejor que investigue la ciudad no se buscar en esta nueva localización después de los conflictos que tuvimos y en teoría es por aquí a la izquierda en este digo que en teoría porque todo me indica que es por aquí es una ropa historia el alojamiento a la pensión de estado verdad esa es la pensión arriba a la izquierda creo que había otra perdón 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 se va a ser como la ronda como Oiga señor ¿Para mí? Sí, ¿no le gustaría participar en un sorteo? Es gratis Es nuestro primer día Vale, pero No duden en traerlos, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo se participa? ¿Esto hace la rifa en algún momento? Ah, vale Tira la ruleta Excelente A ver qué le toca ¿Bolita verde? El cuarto premio Más suerte la próxima vez Servilleta Bueno Sin palabras Hay que ver, ¿eh? Cómo defendían Fíjate a ese hombre ahí Puesto en la puerta Oh ¿Y estos qué hacen? La misión es aquí en teoría Vamos a ver eso Tramarinos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uh Bandidos Jajaja También A A A B B Maestro, uff. El maestro es así. ¿Me puedo seguir dando? Dame eso. Que no se repita El Hanakai ¿Qué ocurre? ¿Está otra vez cantando y bailando? Su beso favorito El Hanakai ¿Esto pasa a menudo? He oído que estén por todo el país Por lo visto es una especie de protesta social Subhistorias Bueno, teniendo en cuenta Cómo están las cosas No me sorprende que haya gente protestando Sobre todo en el pueblo llano Es verdad, aunque últimamente estaba Tergisversando un poco su mensaje ¿En qué sentido? ¿Por qué no? Empezó como una pregunta ¿Por qué no ser más felices? ¿Por qué no mejorar las cosas? Pero acabó convirtiéndose en ¿A quién le importa? La gente que pedía reformas Empieza a verse ensomplecida Con los que quieren armar un revuelo ¿A quién le importe si robamos? ¿A quién le importe si machacamos a alguien? Manzanas podridas Que es el lema para cubrir sus actos Demonios ¿Pero qué quería decir? Por favor Por favor Por favor, vegano la vida con estos productos No puedo dejar que se los lleven ¿Cómo sabemos que no estás comerciando Con bárbaros extranjeros o anciano? Sí Hijo de puta Esto no es más que un vulgar robo Esto no se están Por aquí muy mejor las cosas No son más que motones Protestar es una cosa Pero no podéis atacar a este hombre Estamos ejerciendo nuestra libertad personal Samurai Ayúdame por favor Mercaderes como estos Solo quieren que seamos Esclavos de poderes extranjeros O yo que sé ¿A quién le importa? Eso es joder Dejen de pelear en mi cara Paliza se viene al canto ¿A puños o a espada? Un pistolazo También puede ser ¡No! He caído Pensé que ibas a salvarme Lo siento No sé qué me ha pasado Esa danza es aterradora De verdad Ya se está cargando Otra vez el ambiente Venga chicos A este tipo le importa El comportamiento de la gente Así que no es Harakai Ojo ¿Eh? ¡Eh! ¡Suscríbete! Vaya, ya tenéis, tío. Bueno, y que hace mucho combate vapearle el puntito al Néstor, y hace tiempo que no lo tocaba. ¿Es suficiente así? ¿O es que necesitan más razones para que le importe? A ver si no lo cuento, lo siento. Gracias. Quiero que la muchedumple por fin se ha ido. Me gustaría darle esto. Esto ha tenido tuerca exquisita. Claro, pero no le preocupa que regresen. Puede. Lo de el Harakai se está haciendo popular en estas todas partes. Lo cierto es que Baile tiene cierto poder. He de tener cuidado y no asegurarme de que no vuelvan a pelearme desprevenido. Lo siento. Es contagioso. Vale, una misión. Si no es en virtud. Esta gente que llevaba. Los que van así. Realidades. Un... Un espadachín. Esto lo puedo quitar, ¿no? Vamos a lanzar a giratorios mientras corres. Es una buena forma de comenzar un ataque contra un grupo de enemigos. Mientras corres. Y el otro lo tenemos Bailarín. ¿Y lo que está en un candado? Será mejor de historia, ¿no? Vamos a hacer punto azul. Esto... 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 de tarra de hierro vamos a llamar al fondo lo tienes un poco mal bienvenido hay un asiento libre y le apetece comer y si vamos a comer porque la vida la tenemos un poco tocadita y nos irá bien recuperar bien señor que quiero pedir algo para ver primero vamos a darnos un un té verde va para comer a comer bueno gracias Gracias por ver el video 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 ¿Hemos pescado antes o no? Yo creo que la verdad es que pescamos Que todos los juegos tienen la pesca que era también Que no lo entiendo yo porque todos dichosos juegos Tiene el tema de la pesca Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si no llevo cebo que van a pesca No hay nada si Gracias por ver el video ¿Qué es lo que tengo que darle? ¿Cuándo le acercas el pez? ¿No? ¿Cuándo le acercas el pez? ¿No? ¿Cuándo le acercas el pez? ¿No? ¿A costasandecedor? ¿O no? ¿A costas muy diente ¿no? ¿No? A Rutata Motorzniosis Esto hace un caip que distinto No, no, ya esta es santos no es que es tanto terminados estamos cumplidos no es nada más este buen hombre que puede que pasa tío que te ha pasado que te ha pasado pica caballero no pica no hay no ofrecerle un pescado le damos la carpa pica en esto vale esta tiene que ser la última vez tengo que confiar en mi aura me ha salvado de verdad y por los pelos no hay problema no sea tan modesto estoy perdiendo de un sedán aún así muchísimas gracias no me da nada uuuhh desagradicido has creado un vinculo con el pescador de desesperado puedes estrecharlo interactuando con el y rellenando el indicador de su vínculo también puedes comprar el indicador de registro de dirigencia menú pausa procura visitarlo me duda como molaría entrar un edificio así ahora es un poco impertinente ¿no? es bastante grosero a ver que no se puede salir eh dato de bronce entramos a los montones entramos a los montones como no me den más pistas no estoy acabado ¿qué? creo que esos gritos provienen de esta habitación ¿qué está pasando adentro? que yo sepa puede estar pasando algo horrible ahí dentro oiga va todo bien voy a entrar ojo uff es el fin lo único que puedo hacer es aceptar mi muerte no me sé ¿qué está pasando? ¿quién es usted? tan solo soy otro huésped de esta posada le he oído gritar a través de la pared ¿estaba gritando tanto? le pido disculpas señor acepte muy grotesca muerte como muestra de arrepentimiento no gracias ¿me permite preguntarle qué le ha pasado? parece bastante enfadado a decir verdad estoy intentando escribir un libro ¿y solo por eso? discúlpeme mi buen señor tendría que haberme presentado antes me llamo Natsumi Sasaku y soy escritor ¿en serio? es usted el primer escritor al que conozco por desgracia no es algo que tenga mucho mérito sobre todo ahora que a mi plumilla se le ha agotado la tinta de inspiración por así decirlo y de mí falta muy poco para la fecha de entrega de mi novela y aún he de terminar de terminar las bases de la trama me rindo la muerte es mi único recurso por favor envíe a la imprenta mis disculpas junto a mi obitario misión secundaria eh tributaciones de un escritor ¿y por si estaba usted haciendo tanto ruido? tiene bloqueo de escritor tanto dar quizás preferiría usted darme algún consejo ¿yo? ¿sí que le hablare al consejo de alguien como yo? bueno como mínimo es usted un otro huésped de inmigridad de la Daya eso sí en cierto modo no se hace compañero señor Saito lo lamento pero no es que sea un gran lector por favor prefiero exhalar mi último aliento antes que depender únicamente de la llamada sabiduría de los académicos lo que yo necesito no proviene de la mente sino del alma busco una fuente de inspiración para mi historia inspiración eh verá es que tengo un concepto vago pero no sé que esquivas las palabras necesarias para darle forma ¿de qué consiste esa idea que tiene? verá estaba pensando en contar una peculiar historia desde la perspectiva de un simple animal muy bien el personaje principal es un animal entonces así es muy buen amigo he pensado que dicha criatura podría observar nuestras actividades humanas cotidianas desde un punto desde un prisma humorístico sin embargo no sé qué tipo de animal se desamoderarían mejor a ese propósito visualizó un título en plan no sé más que un algo y qué tiene que decir ¿el tipo de animal debería ser el protagonista? sí mira que se vea a sí mismo de forma altiva pero que la humanidad no tenga muy alta estima ¿se le ocurre algo? ehhh un gato podría ser gracioso los gatos son graciosos ¿un gato? sí, a mí también me ha resultado fascinante los gatos lo defienden mucho a los humanos pero la diferencia de que tienen puede ser profundas es un gato es perfecto vale, la verdad sí, ayuda ya se ha cortado las manos en el papel me parece que las palabras van a fluir solas muy bien trabaje mucho y deje de suplicar la muerte ¿ya le hemos hecho la misión? no, tendrás que volver luego, ¿no? oye, pero la misión principal, ¿dónde está? vamos a hacer aquí misiones secundarias y no hacemos la principal ahí me marca un punto ahí me marca otro punto ¿ese punto antes estaba ahí arriba? no lo sé vamos a verlo despedimos ese hombre que está trabajando fondo de nada, rioma, eh venga baila y el monje ¿puedes rezar? usar el almacén de la verdad bendición pero este me lo marca como misión perdón historia entrenamiento, minijuegos, tienda, restaurante el hombre es llamado Saito Hajime dupe que el informante me sirva de mucho será mejor que investigue por la ciudad a partir de la ciudad que no se haya no, 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 ya no, ya no, ya no, ya no, ya Nada, nada, gracias caballero Souvenirs Ahora Ojo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Venga, levanta! ¡Vamos! Es una vida especial, Pau. No, no. Pero no se apaga. un río pero esto no era hacer el bar y y y y y ¿Lo están esperando a estos? ¿Qué son los negocios, tío? 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 Bueno, eso es lo que tiene para esa corta leña a su edad. ¿Te acabas de decirme, mozo? Llevo talando todo este detalle antes que tus padres pensaran que sí, siquiera en tenerte. Y me explana, nunca me habías fallado. Bueno, ahora lo ha hecho. Tal vez sea hora de pedirle a alguien que le ayude. Como si alguno de los inútiles que viven por aquí fueran a los negocios, tío, no debería dejar de intentarlo, la gente está más dispuesta a ayudar a lo de lo que piensan. Bueno, ¿qué me dices de ti? Bueno, ¿qué me dices de ti? ¿Cómo? Yo te veo bastante recio. Tengo un buen ojo para la gente con pasta de engañador y tú tienes mucha pasta. No sé. Primero, si te has visto mucho que te ayude la gente y ahora me vas a dejar con un plantón de narices. Y bien, si no corto, no como, ¿sabes? Vale, pero solo por esta vez. Así me gusta, puede que no todos los motos sean unos canesco final. Vale, ya sea mi estampa. Este que me ríe y ahora la espalda me la está matando. Venga, hombre. Si no, se encuentra bien. No te preocupes por mí. Tengo leña que cortar. Voy a necesitar unos 20 leños, o así. Tiene bastante verde, pero intenta darme 20 cortes limpios. Pulsar el momento justo para cortar la leña. La leche brillará con su fuerza interior cuando las saltes. O sea, cuando brille el máximo, me corte perfecto. Solo puedes hacerla 100 veces de una tacada. Ahora mismo, ahora la acción es la leña de la receta que te sirve de muchachos y me ayudaré. Parar, cortar. Voy. 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 V sigue. Pulsar. EEEEEEEEEEEE Que falsos, tío Va a cortar el rollo Bueno, al menos lo has hecho en el ritmo Toma, tim, mon Por que dar leña, son tuyos Si agradezco, pero que vas a hacer ahora Necesitará descansar su espalda aún más antes de poder trabajar de nuevo ¿Quién sabe? Es la única manera de ganarse la vida Y si no puedo depender de mí mismo ¿A quién podría acudir? Si tal solo hubiera alguien Alguien capaz y digno de la confianza Aquí mismo ¿Alguien? ¿Dispuesto a ayudar a un anciano? ¿Un anciano con una espalda para la arrastre? Vale Si me paso por aquí, cortaré más leña para usted Ya vale eres Ya se ha dado en contra, mi mozo Siempre que tengas ganas de ayudar a tus mayores, claro Hasta que mi espalda vuelva a tirar para adelante Y contaré contigo para cortar mi leña ¿Pero dónde está? Pesaos Qué bien Pesas 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es que se calvary tío No sé ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando te persiguen la bandera se teñirá Deja atrás tus persiguencias Ya sea escandiente o alejado de los dientes de ello En el mapa encontrarás Barreños, palanquines y planches de madera Apoyadas en algunos edificios No, esto no lo consideraba yo ¿Cuál es mi objetivo? Señora ¿Cuál es mi objetivo? Pirarme ¡Venga, señora! ¡Uy, que está ahí un pavo! ¡Ustia! 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 Madre mía, voy a fondo, tío Madre mía, voy a fondo, tío ¡Ustia! 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 No he esperado que el juego este tuviera esto. Siguiendo al perrillo. ¿Verdad? 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 ¿Es aquí? Es un buen lugar para esconderse, éxito. ¿Es un buen lugar para esconderse? 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 ¿Es un buen lugar? ¿Es un buen lugar para esconderse? 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 ¿ESE padres en Chocolate Opera? ¿Es un buen lugar para esconderse? ¿Es un buen lugar para esconderse? ¿Em No, no, no. son de volver a ver yo soy yo yo soy un amigo rica suki garryo de suki gana sí te voy a conseguir formar sobre el estilo técnico en la casa de baño del sur de llama el chiqui edil de noche así que todo el tiempo es hora que volveré a esterar vamos a guardar muy grabado en realidad la opción al final que no de completar para cerrar de si los paus estos y a lé de zále de hagas usaba ni No, nuestra habitación es la principal. Ya es de noche, es hora de que vaya a la casa de baños del sur de Taishiki, dirigida a los baños públicos. Pero no se sale, no encuentro la salida. Hostia, ¿ya me han visto? Ah, vale, son estos pringados. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. quiero volver a verlos, eh. Tienes que joder a otro. Vaya, he cogido la calle mala. Me voy a cortar leña ahora, señora. ¿Aquí me adivine qué me dijo el tipo? Me dijo, Timurgeon, no se ponga detrás de mí. Y en plan, ¿quién es usted? Si se me ha recordado algo, ¿sabe? La familia Taraka, lo que se acaban de mudar en el barrio. Pero resulta que a lo mejor es graciosísimo. Oiga, señora Sashiko. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Ni siquiera le he contado algún chiste? No voy a importarme menos. ¿Qué? Señora Sashiko, siempre he querido decirle que sus historias son demasiado largas. Nos acabamos de cruzar por la calle y ya tan solo nos ha saludado. ¿Cómo puede ser de derivar a pasarse el mediodía con la misma conversación? Es que en cuanto me pongo, tengo muchas cosas que decir. ¿No le pasa a todo el mundo? Para nada. Por eso no quiero cruzarme con usted. Tendría que haber hecho lo que me dice todo el mundo que haga. Y fingir que no la veo cuando nos encontramos. ¿Qué? ¿Todo el mundo? ¿Y quién es todo el mundo? Todo el mundo. La ciudad entera, he hecho. Señora Sashiko. No queda ningún hombre o mujer en toda la ciudad que aún soporte el sonido de su voz. Así que adiós. Ya que no me espía a ver. Espere señalas a que vi. Vuelvo. Ni siquiera he oído la mejor parte de la historia. Le aseguro que me ha hecho una pena. Uf, qué mal. Ya se ha vuelto a hacer Sashiko. No. Supongo que tienes incontinencia verbal durante mucho tiempo. Hay víctimas que sufren las consecuencias. Una larga historia. De la misma me da igual a esa mujer. Vienen, que vienen, que vienen, que vienen. Pues le da al quirófano. Una casa de baños, entra. No sé si créanme que me encontraré a un informante aquí. Esa es la trampa. Esa es la espada. La Katana. Por si acaso. La Katana. Esa es el Nibori Matsuzuki. Te tengo que escuchar. Esa es la calle. ¿Esta es la calle? ¿Esta es la calle? No se ha llegado en nadie. Se ha deseguado. Esa es la calle. Esa es. Esa es la calle. Esa es la calle. ¿De la calle? No hay nada que necesito. Bueno, todos los que se conocen, no hay nada que quede. Es una buena idea. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No. El cliente, el profesor, se ha convertido en un tazón de tazón. Gracias.